... Desde el mes de julio iniciamos una investigación de oficio en este lugar. Hoy por hoy tenemos un expediente de cerca de 700 páginas, en donde contamos con inspecciones oculares, dictámenes perenciales, testimonios de varios vecinos del lugar y también de las tres personas que sobrevivieron. Estos acontecimientos estamos en buena medida analizando todo este expediente y espero que en unas seis semanas podamos tener ya una determinación en torno a qué fue lo que sucedió en este lugar. Tenemos una claridad en el sentido de que se trató de un enfrentamiento que duró cerca de dos horas entre elementos del ejército y estas personas, con un intercambio de disparos de unos y otros alrededor de entre las 3 y 4 de la mañana, que varios testigos han identificado esta circunstancia. Pero nos falta todavía terminar la investigación para corroborar precisamente estas personas, que eran 24 hombres, tres mujeres, que estaban haciendo el lugar de los hechos y sobre todo cómo es que se sustituyó todo. Gracias. Gracias por ver el video.